Hola, ¿cómo están? De Radio FM Express, yo soy Alex Ejas, el baterista de la banda. Hola, mi nombre es Juan Pablo Azcárraga y soy el bajista de la banda. Hola, soy Carlos Castellón, toco la guitarra y soy el vocalista. Y juntos somos... ¡Revolver! Comentarles que el nombre de la banda es un nombre, digamos, que hemos querido darle, pero también hemos querido darle un significado. Revolver es volver, volver a los escenarios, volver dos veces a los escenarios, ya que cada uno de nuestros integrantes tocaba en distintas bandas y por razones de trabajo u otro motivo se ha dejado de hacer esto, pero hemos vuelto con más fuerza y también ese es el significado, digamos, que le hemos querido dar a la banda. Comentarles que en esta ocasión estamos presentando dos canciones cuya preproducción fue realizada en Estudios Doble I, acá en la ciudad de Oruro, Bolivia. Para ese trabajo se emplearon instrumentos como guitarra acústica, un bajo acústico y percusiones, para tener una guía y una base sobre la cual poder trabajar las composiciones que ya tenían algún tiempo de ver realizadas, pero poder plasmarlas y poder actualizarlas a la música y al tiempo actual. Comentándoles un poco sobre la historia de Revolver, inicia hace unos 10, 15 años con Pablo Azcárraga y Carlos Castellón, quienes hacían música rock desde esos tiempos. Ahora pasó unos años más y nos reunimos en un estudio, quien ha sido equipado por Pablo Azcárraga justamente. Hemos iniciado nuevamente este recorrido del rock y volver, y como habíamos anunciado anteriormente, Revolver es prácticamente el volver a los escenarios, retomar las canciones antiguas, retomar también composiciones propias. Y en este caso iniciamos con el tema Agonía, que cuenta con una grabación en estudio, en Doble I Estudio, y también hemos hecho ya la producción del videoclip. Las principales influencias que tuve desde joven, desde niño y desde siempre, han sido bandas de todo tipo, por ejemplo, empecé escuchando mucho Sweet Generis, también me gustó mucho Tango Feroz, pero más que todo tuve una madurez musical en cuanto a música con Juan Carlos Baglietto, Vito Paez, y otras bandas más que he ido escuchando día a día. Como influencias musicales, comentarles que soy fanático de la agrupación Iron Maiden, también tengo bastante influencia en lo que es la renga, y bandas como Barón Rojo y Ángeles del Infierno. Y bueno, para describir un poco de la batería, yo he iniciado desde muy joven con la música de heavy metal, he iniciado un poco con Black Sabbath, por ejemplo, luego un poco de grunge con Alice in Chains, quien también ha marcado mucha personalidad en la batería, y bueno, para finalizar también nombrar a Soaster. Como planes futuros, estamos trabajando en la conclusión de cuatro canciones adicionales a las dos que ya tenemos terminadas. Como terminadas, tenemos las canciones Agonía e Instantes. En principio, la banda se encuentra promocionando el primer corte, que es Agonía, y tenemos planes futuros para hacer presentaciones en distintos lugares de acá de Bolivia. Y bueno, hablándoles un poco sobre la aceptación que ha tenido nuestra música en nuestro departamento, en primer lugar, Oruro, Bolivia, ha sido bastante placentero, porque ni bien hemos lanzado el videoclip de Agonía dentro de la red YouTube, ya teníamos a la semana o a los días ya unos 500 reproducciones, lo cual nos ha parecido una aceptación muy buena también. Por otro lado, dentro de lo que es las radios online y el programa basado solamente en rock boliviano como Actitude Rocker, hemos estado en primer lugar con el tema Agonía, justamente. En otros rankings también, como en las radio Stereo Hits, también hemos entrado como sugerencia, en el cual ya con el paso de los días y de los tiempos también, seguramente vamos a subir ya en unas posiciones muy buenas. Y bien, esto ha sido entonces un poco para conocer la banda Revolver de Oruro, Bolivia y saludar por supuesto a la gran audiencia de FM Express y por supuesto al locutor Julián Reina. Muchas gracias por el apoyo, les mando un gran saludo a la banda Revolver. Gracias.